Vaya cuartos de final de la Champions League han quedado, ¿eh? Hacía muchos años que no veíamos unos partidos tan apasionantes. Cierto es que el lado del cuadro formado por Atlético de Madrid, Borussia Dortmund, PSG y Barcelona es más flojo que el otro formado por Arsenal, Bayern, Madrid y City. Pero igualmente pienso que van a ser unos cuartos de final muy apasionantes y también lo serán las semis. Así que vamos a lanzar aquí en este vídeo mi predicción para estos cuartos de final, quién pienso que va a pasar, porcentajes y veremos si lo es cierto realmente o no. Empezamos con ese Arsenal, Bayern de Múnich, un partido que en los últimos años de la Champions League se ha dado bastante. Y pienso que esta eliminatoria entre Arsenal y Bayern va a ser muy, muy pareja. Bueno, más bien pienso que las cuatro eliminatorias van a serlo. No creo que vaya a pasar ninguno con solvencia. Mejor temporada es cierto que está haciendo el Arsenal, que va líder en la Premier League, pero eso creo que también le puede pasar factura, ya que el Bayern está a 10 puntos del Leverkusen y parece que la Bundesliga no la va a ganar. Por lo que el Bayern esta temporada quizá pueda apostar todo por ganar la Champions League y dejar un poco más de lado la Bundesliga en estos últimos meses. Cosa que el Arsenal no puede permitirse porque podría quedarse sin la Premier y sin la Champions. Así que teniendo en cuenta que estos factores de los que he hablado, que la vuelta es en el Allianz Arena y que el Bayern en las últimas semanas está empezando a carburar, doy ligeramente favorito al Bayern de Múnich. 55% para el Bayern, 45% para el Arsenal. Vamos con la segunda eliminatoria, la eliminatoria de mi equipo, el Atlético de Madrid frente al Borussia Dortmund. La realidad es que el Atlético de Madrid ha tenido suerte con este emparejamiento sobre el papel y a priori es el rival más asequible, pero no va a ser nada, nada fácil. Creo que el Atlético de Madrid en este caso es más equipo que el Borussia Dortmund, pero ojo porque puede pesarle mucho que la vuelta sea fuera de casa si no sacan buen resultado en el Metropolitano. Ya que esta temporada el Atlético de Madrid fuera de casa se transforma completamente y se vuelve un equipo nefasto. Así que el Atlético de Madrid pienso que tiene que dejar bastante encarrilada la eliminatoria, no solo ganando en el Metropolitano, sino ganando incluso por más de un gol, porque la vuelta en el Signal y de una Park estoy seguro que será un infierno. Igualmente doy ligeramente favorito al Atlético de Madrid, 55% para los colchoneros y 45% para el Borussia Dortmund. Y vamos con el que sin duda el partidazo en mayúsculas de estos cuartos de final, Real Madrid contra Manchester City, el rey de Europa con 14 Champions frente al actual campeón y para mí mejor equipo del mundo. Para mí en esta eliminatoria de cuartos de final se enfrentan los dos equipos que más posibilidades tenían de ganar la Champions League, Manchester City y Real Madrid, en ese orden para mí. En cuanto al porcentaje de esta eliminatoria, os voy a ser sincero, tengo algo más de dudas. Cierto es que el Real Madrid está haciendo una grandísima temporada y que en Europa se transforma completamente, eso lo sabemos todos, pero el Manchester City para mí es el mejor equipo del mundo y todos los años, a partir de febrero-marzo, piñón-piñón-piñón, martillo-martillo-martillo y es imparable. Teniendo en cuenta además la cantidad de lesiones que tiene el Real Madrid, veremos si Courtois, Militao pueden llegar a la eliminatoria y que la vuelta es en el campo del Manchester City, voy a dar favorito al Manchester City por un 60% frente al 40% que le doy al Real Madrid. Y la cuarta y última eliminatoria de estos cuartos de final enfrentan al PSG frente al FC Barcelona. Dos equipos que no están teniendo su mejor temporada, el PSG tras la marcha de Messi, Neymar, la llegada de Luis Enrique, no está terminando de hacer una grandísima temporada. Aunque pienso también que la temporada del PSG ha ido de menos a más y tiene sobre todo un factor diferencial, Kylian Mbappé. Siendo la última temporada de Mbappé en el PSG y sabiendo en qué lado del cuadro les ha tocado evitando a los mayores cocos como son Madrid, City o Bayern, pienso que Mbappé va a hacer todo lo posible por llevarse la Champions en esta última temporada en el PSG. Y habrá que ver cómo llega el Barcelona a dicha eliminatoria porque es una ruleta rusa. Depende cómo llegue el club catalán a la eliminatoria y veremos si tiene un buen día o no en ambos partidos, puede darle pelea al PSG o pienso que puede irse goleado. Aunque a estas alturas de la temporada y de la competición pienso que el Barcelona le plantará cara al PSG, pero doy ligeramente favorito a los franceses con un 55% frente a un 45% del FC Barcelona a pesar de tener la vuelta en casa. Pero es que hay un factor que al club catalán no tiene y el PSG sí, el mejor futbolista del mundo, Kylian Mbappé. En resumen, pienso que los cuatro equipos que clasificarán a semifinales serán Bayern de Múnich, Atlético de Madrid, Manchester City y PSG. En unas semanas volvemos al vídeo y vemos si he tenido razón, no he tenido razón o si he gafado todo por completo. Y ahora es tu turno de dejar en comentarios quién crees que clasificarán a semifinales y sobre todo el por qué. También deja tus porcentajes, quiero verlo a ver si más o menos todos estamos de acuerdo. No olvides suscribirte, darle like al vídeo y comentar lo que te he dicho anteriormente. ¡Ao paleti!